Lo primero es contarles que nosotros no somos la misma farmacia ahumada que el próximo año cumple 50 años. Desde el año 2014 nosotros somos parte del grupo Walgreens Boots Alliance, uno de los grupos más grandes en el mundo en el tema de salud y del mundo del bienestar. Además, la empresa más grande en el mundo de los medicamentos, con presencia en más de 25 países, gran cantidad de empleados, pero por sobre todo con más de mil personas dedicadas exclusivamente a la atención de los pacientes. Y para nosotros ese es un punto muy importante. Nosotros no somos un retailer, nosotros somos una empresa de salud y en eso es lo que nos focalizamos, en estar preocupados en la atención de las personas que están detrás, con presencia a través de distintas marcas reconocidas como es Walgreens, como es Boots, como es Farmacias Benaví y por supuesto Farmacias Ahumadas en Chile. ¿Cómo entonces podemos tomar, viniendo de donde venimos y entendiendo de donde estamos, este desafío de la nueva era de la experiencia del cliente? Primero que nada entendiendo cómo se están relacionando los clientes hoy día. Acá tenemos un estudio que nos muestra que más de un tercio de los clientes que hoy día se relacionan a través de medios digitales ya son denominados los adultos mayores. Además, más de ese mismo 20% de personas son también los que han estado solicitando servicios a través de plataformas digitales y no solamente a través de plataformas físicas. Además, el 58% de los expertos que se han encuestado a través de distintos estudios demuestran que la mayoría de las empresas ya debieran tener en el mundo de la salud, siempre hablando de la industria de la salud, ya debieran tener disponibles, estar dispuestos a invertir en el mundo de los servicios por consulta remota para atender las demandas del consumidor. Es decir, ya se está hablando muchísimo de lo que en muchas otras industrias ya es hoy día una realidad. Y más del 68% asegura que también la industria de la salud ya debiera haber invertido en todos los temas de kioscos y de todos los temas de soluciones, hazlo tú mismo, de manera de generar una mucho mejor conveniencia de cara a los pacientes y a los clientes. Pero, por otro lado, ¿dónde está el consumidor hoy día? ¿Dónde están esos pacientes y esos clientes demandándonos hoy día la realidad? Y tal como yo les decía, tenemos un consumidor que tiene un nuevo poder y en el caso de la industria de la salud, uno que está muy fuertemente marcado por la desconfianza. Este es el nivel de confianza de los distintos sectores en Chile y si ustedes ven la farmacia, no estamos en el grupo de las mejores. Definitivamente, las expectativas de nuestros clientes hoy día están en mayor transparencia en los temas de los precios, en mayor transparencia también en las demandas respecto a la confianza. ¿Cómo retornar esta confianza? Y obviamente sabemos qué ha pasado para que estemos donde quizás estamos hoy día, pero ya eso pasó hace demasiados años y hoy día las demandas hacen que nosotros necesariamente tenemos que cambiar. Desde el punto de vista de la imagen, tampoco en las farmacias estamos en un buen ranking de farmacias. Si ustedes nos ven ahí ubicados, definitivamente tenemos mucho más oportunidades, qué cosas buenas que contarles. Y las demandas de nuestros clientes están en el mundo de la prevención, donde quizás nosotros tenemos hoy día una oportunidad mucho más fuerte de tener un rol como centro de salud. Y no estar hablándole al enfermo, sino a esta población que está envejeciendo, pero que se quiere cuidar, que quiere tener una vida larga y una vida llena de buenas cosas y cosas positivas. Además, el tercero tema, desde el punto de vista de la experiencia, que es el motivo de este workshop, tampoco tenemos muy buenas credenciales. Definitivamente, si vemos ahí, comparado con el resto de la industria en este estudio que les estoy compartiendo, vemos que nosotros en la farmacia tenemos alto nivel de crítica y de notas negativas. Cuando la experiencia hoy día de los pacientes y los clientes, al igual que en otras industrias, está súper orientado a los temas de conveniencia y al tema de la experiencia, tal como mencionaba en el video al frente. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿por qué invitar a una farmacia? Si nuestras credenciales y las demandas de nuestros consumidores y las notas que nos están poniendo no son muy buenas. Bueno, nosotros creemos que en Ahumada ya estamos haciendo algunas cosas para poder cambiar estas expectativas de nuestros clientes. Y lo primero que estamos haciendo es, para cumplir las demandas, es hacer una experiencia asequible y una experiencia que sea transparente a las expectativas del consumidor de hoy día, del consumidor empoderado y el consumidor que está basada su experiencia en la desconfianza. Y es por eso que lo primero que hemos hecho es ser la primera cadena en firmar una alianza con la aplicación YAP, que espero que todos ustedes conozcan, una aplicación abierta donde pueden ver no solo los precios de farmacia humada, sino los precios de la cadena de farmacia independiente, de cadena, de lo que ustedes quieran, y ver dónde les es más conveniente y tener el poder las personas y no nosotros las empresas. Y eso es un cambio de paradigma en la industria en la que nosotros trabajamos. ¿Qué estamos además haciendo? Estamos encargándonos de esa prevención, de ese cuidado activo. ¿Y del cuidado activo de quiénes? Primero, de los que más lo necesitan. No las personas que están perteneciendo a un ISAPRE, que son solo el 24% de las personas que viven en Chile, sino a través de este programa que se llama Enahumada Contigo, que atiende a los clientes FONASA, que son el 75% de las personas que viven en Chile. A través de descuentos en medicamentos de las nueve patologías más importantes de Chile, que llegan hasta un 80%. Este es un programa que trabaja en colaboración con los laboratorios para poder atender dónde más les duele a los chilenos y ofrecerles descuentos especialmente a las personas que no tienen un plan de cobertura como son los que están hoy día afiliados a los programas de ISAPRE. Y Enahumada Contigo va en eso y dice, si eres parte de FONASA, estamos contigo a través de este programa, haciendo este acceso que tú necesitas. Y además, ofreciendo una experiencia más conveniente. ¿Qué es lo que tú más quieres? 24 horas hoy día. Y nosotros en este último tiempo hemos triplicado nuestra presencia de farmacias 24 horas en regiones aumentadas y también en comunas que no eran las tradicionales donde estaba ubicada Farmacias Ahumada. Pero bueno, eso ya es lo que hemos hecho y todavía no cumple todas las demandas y todas las expectativas que los consumidores están. ¿En qué estamos entonces? Nuestras expectativas es aprovechar todo lo que significa ser parte de la red de World Green Boots Alliance y poder comenzar a hablar mucho más de innovación constante. Ahí están las demandas y las expectativas de los pacientes y clientes hoy día. A través, por ejemplo, de servicios como el que estamos hablando acá, donde yo ya pueda no ir a la farmacia ni tener que recibir la explicación. La explicación está en un device específico, como es este dispositivo, este inhalador, a través de este servicio Propeler, donde me va transmitiendo mis distintos devices, mi celular, la dosis, la cantidad a la hora que me tengo que dispensar. Entonces, este rol es mucho más activo. Me cuida, me protege y junto conmigo. Yo no necesito ir y esperar, está preparado y personalizado a mi expectativa. ¿De qué otra forma nosotros creemos que vamos a estar satisfaciendo las demandas de esta experiencia? A través de poder integrarnos y poder ser realmente este centro de salud, como por ejemplo lo está haciendo hoy día Walgreens a través también de ser una plataforma que puedan, yo cuando accedo a Walgreens.com, poder entender todos los servicios de salud que hay alrededor mío, todas las cosas que yo puedo obtener porque entré a ser parte de Walgreens. Y eso también va en línea con las demandas que yo les mencioné del consumidor. Y así poder acceder a una clínica, a todos los servicios de salud relacionados con lo que me puedan ayudar. Y por último, en una era donde la personalización ya llegó hace mucho rato, nosotros también avanzando en temas de personalización. Nuevamente, no solo estamos hablando de e-commerce, sino un e-commerce donde sea conveniente. Tal como la aplicación lo demuestra acá, donde yo a través de escaneos de códigos de barra, yo pueda dispensar lo preciso que yo necesito, el medicamento a la hora que necesite y en mi casa, por supuestamente, llegue. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Nosotros ya hemos cambiado en todos los temas de personalización nuestra plataforma hoy día de comunicación con nuestros clientes, que es nuestro programa de grandes personas. No se me cambia. Y hemos hecho un cambio muy importante en toda la tecnología que está detrás, de manera que yo les pueda hablar a ustedes de forma concreta, pueda entregar un consejo concreto en todo lo que ustedes están haciendo, de acuerdo a la realidad que ustedes están teniendo. Y nosotros creemos que con esto ya estamos poniendo en línea todo lo que las expectativas tienen. Definitivamente, como industria, por lo menos estoy hablando desde Farmacia Ahumada, sentimos que estamos en deuda con las expectativas de nuestros clientes y de nuestros pacientes hoy día. El consumidor, y ustedes lo ven en muchas de otras industrias, las expectativas que tienen son muy parecidas a lo que puede tener con respecto a la salud. Pero definitivamente, como nos ven, hay un gap muy grande. Entonces, queda en manos de nosotros salir lo más rápido posible, a hacernos parte de lo que hoy día los pacientes y clientes necesitan de nosotros como centro de salud. Muchas gracias. 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 Gracias.